Continúo para ti con el romanticismo de siempre mi amor Broncheros de Río Mable, un amor vivida Y de la tierra al cielo vivida A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Cuídale, así, 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 así Gózala, gózala Románticos, pero con sabor ¿Cómo dice? Así Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe de contrato ni horario Yo solo sé que te amo, que no puedo evitarlo Que es un amor prohibido cuando tienes que callarme Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Que otra noche sin ti Te juro, vida mía, que no la pasaría Música De la tierra al cielo, vida mía, si te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa, gritando a los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto Música De la tierra al cielo, vida mía, si te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa, gritando a los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Que otra noche sin ti, te juro, vida mía, que no la pasaría Música De la tierra al cielo, vida mía, si te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa, gritando a los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto Música De la tierra al cielo, vida mía, si te quiero Si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero A mí no me importa, gritando a los cuatro vientos Que tú eres un oasis en mitad de mi desierto Música Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Pero siempre Enamorando tu corazoncito, mi amor Música 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 Gracias por ver el video.